en el problema número 4 dice muestra el producto resultante de multiplicar esa operación entonces que es lo que vamos a hacer nosotros tenemos esta operación que es obviamente muy larga lo que tendríamos que hacer nosotros es simplemente multiplicar en aspa cada valor p es igual a x más 1 sobre x multiplicado por el siguiente valor también multiplicándolo en aspa ya que es 1 sobre 1 x más 1 más 1 por 1 es 1 y todo sobre 1 por x más 1 que es x más 1 multiplicado por acá me sale en aspa hasta sobre 1 aplicamos el aspa 1 por x más 2 saldría x más 2 más 1 por 1 me sale 1 y todo sobre 1 por x más 2 que me sale x más 2 y así voy a ir multiplicándolo hasta el último que sería sobre 1 1 por x más n que me saldría x más n más 1 por 1 me sale 1 todo sobre 1 por x más n que me sale x más n y eso sería el resultado ahora operando las sumas me quedaría x más 1 sobre x multiplicado por x más 1 multiplicado por x más 1 más 1 que saldría x más 2 sobre x más 1 por x más 2 más 1 que sería x más 3 sobre x más 2 y así sucesivamente hasta el último que sería x más y así sucesivamente y así sucesivamente y así sucesivamente reduciría p reducido solamente al último denominador al último numerador que sería x más n más 1 sobre el primer denominador que sería x dándome así la respuesta correcta x x más n más 1 sobre x la respuesta sería la letra c y para la pregunta número 5 que me dice lo siguiente calcular la suma de la serie de Stirling me dan ahí una serie S igual a entonces qué es lo que yo debo de hacer cómo es que yo debo de operar esto primero lo que tengo que hacer es encontrar los números que multiplicados me den el valor del denominador primero que sería el 2 1 sobre 1 por 2 me da 2 más dos valores que me den el 6 1 sobre 2 por 3 más dos valores que me den el 12 sería 1 sobre 3 por 4 y así sucesivamente hasta el valor último que sería 1 sobre factorizando el n n por n más 1 quedándome así abajo como denominador de cada fracción algebraica un producto con su número consecutivo como se puede observar ahí entonces qué es lo que hacemos vamos a separarlos como una resta o diferencia de fracciones la primera fracción sería 1 menos 1 medio la segunda fracción sería 1 medio menos 1 tercio ya que si yo opero esto me saldría 1 sobre 2 por 3 operándolo como aspa más la tercera me saldría 1 tercio menos 1 cuarto ya que si yo opero esto me saldría 1 sobre 3 por 4 más sucesivamente así hasta el último que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 y de esta forma y de esta forma me doy cuenta que los valores de la serie Stirling de la serie Stirling se van a ir eliminando consecutivamente el 1 medio con el 1 medio el 1 tercio con el 1 tercio y así sucesivamente se van a ir eliminando todas las fracciones hasta el último quedándome solamente el primer el primer valor el primer valor que sería 1 menos el último valor que sería 1 sobre n más 1 luego opero en aspa que es sobre 1 operando en aspa me quedaría S es igual a el valor de 1 por n más 1 menos 1 por 1 que me saldría 1 y todo sobre 1 por n más 1 que me sale n más 1 arriba me quedaría n más 1 menos 1 eliminándose el menos 1 con el 1 quedándome solamente n y abajo solamente n más 1 por lo tanto el resultado de toda esta serie de Stirling sería n sobre n más 1 lo cual sería la respuesta la B y eso sería la resolución de esas preguntas